No, había otro en la habitación Quizá también el de abajo de la escalera Vamos a matar entre los dos ¿Has entrado a la otra? Arriba Hay dos ahí, eh Ahí arriba Y encima Si no te mueves no te mareas Tío, puta Hay otro aquí Te voy a abrir la ¿Eh? Venga En la pared la ha roto Te va a romper la pared Pero joder, sí caído rápido No ¡Bestia! Bueno ¿Y qué te han disparado? ¿Traes la ventana? Sí Eso me lo han hecho alguna vez Y siempre me queda la duda De cómo ¡Bestia! 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 ¡Bestia!